El presupuesto que se envía tiene un total de 769 millones de pesos que comprende 707 millones para el ejecutivo provincial y 62 millones de pesos aproximadamente en un número redondo entre el Consejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas. Lo que hace un total, reitero, de 770 millones de pesos. De origen provincial que lo importante es resaltar para nosotros son 441 millones de pesos que significa el 60% del total del presupuesto nuestro. Son fondos nuestros, son fondos de origen nacional y son fondos de origen nacional. Esto lo importante para nosotros es poder resaltar ante la comunidad lo que significan los 441 millones que están previstos por la provincia aportarle al municipio. El 90% de sus ingresos es para el pago salarial de los trabajadores municipales. Esto representa en la masa de ingreso de la provincia, representa el 3%, el 3,4% aproximadamente, de la masa de recursos financieros que ingresa de libre disponibilidad en la provincia de Rioja. Es importante resaltar esto porque de un 14% que se reparte en la totalidad de los municipios, nosotros recibimos de la provincia, de lo que le ingresa a la provincia, el 3%. Esto más o menos lo queríamos conversar con ustedes, lo he manifestado el día de ayer también en algunas situaciones que nos parecen de una tremenda injusticia, en el caso de la municipalidad de la ciudad capital de la Rioja, donde no tan solo la Rioja no incrementó su plante personal reconocida por la provincia, sino que la han disminuido en forma unilateral, en forma importante y que nos alarma. Es decir, nosotros ingresamos en la administración del doctor Luis V. Herrera con 2.820 empleados, de los cuales aproximadamente 250 empleados eran del servicio educativo, y lo que habíamos acordado con la gestión anterior del gobernador Massa era, debido a la autonomía del municipio, era mantener la cantidad exacta del número de empleados. Ellos nos mandaban para 2.860 empleados. Si nosotros crecíamos la planta, lo teníamos que absorber nosotros, y si nosotros decrecíamos la planta, era la posibilidad de poder ahorrar para poder ejecutar obras y para poder prestar o mejorar y eficientizar la prestación de los servicios. Esa cantidad de empleados, lo tengo que decir con bastante preocupación, se han disminuido en casi 700 empleados. Hoy recibimos el monto de 2.200 empleados en la ciudad capital de la Rioja. Es decir, que la provincia se queda, por decirlo de alguna manera, no sé si es el término más correcto, se queda con el salario de 680 empleados que pertenecían, antes que venían, antes al municipio, y que dejaron de venir. Por una política que tiene la provincia de retener los fondos de aquellas personas que han fallecido, que han renunciado, o que se han acogido al beneficio previsional. Esto es la preocupación nuestra, ¿a qué se debe? Que nosotros tenemos personal de muchísimos años de antigüedad, de muchos años de antigüedad, y personal que tiene 11, 12 años, 13 años de antigüedad, y que no podemos tomar la decisión de transferirlo o pasarlo a planta transitoria y o permanente, que es prácticamente lo mismo, puesto que no tenemos la partida presupuestaria para hacer eso. Y con este criterio, con este criterio que adopta la municipalidad, creo, no sé si me equivoco, pero creo que exclusivamente con el municipio de la ciudad capital, vamos a ir retrocediendo. Es decir, el año que viene, si se jubilan 100 compañeros más, o si renuncian 100 compañeros, vamos a tener 2.100 empleados, y así sucesivamente, hasta que llegue que tengamos 0 empleados en la ciudad capital.